Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz la doctora Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el INMUJERES. Gracias por estar con nosotros esta mañana, presidenta. Buenos días, Ricardo. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Gracias igualmente tenerte con nosotros. ¿De qué trata y cuál es el objetivo de la Alianza Global por los Cuidados? Una convocatoria de ONU Mujeres México y de INMUJERES a tu cargo, Nadine. Bueno, esta Alianza Global por los Cuidados es, por un lado, el reconocimiento de que el tema de los cuidados es un tema que ha estado históricamente invisibilizado y que recae sobre todo en los hombros y en la vida de las mujeres y de las niñas. Y el COVID, Ricardo, nos ha mostrado cuán importante, lo ha hecho más visible. Es una reivindicación de las feministas de hace mucho tiempo. Pero realmente la epidemia del COVID nos ha mostrado a hombres y a mujeres cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo que no se reconoce, no se paga, es en los cuidados. Entonces, en este marco y en el marco del Foro Generación de Igualdad que organizamos ONU Mujeres, con el apoyo de Francia, México, la sociedad civil, México propuso una Alianza Global de Cuidados como un espacio para reflexionar, aprender, pero sobre todo promover a nivel nacional e internacional sistemas de cuidados que realmente puedan redistribuir ese trabajo, cambiar la cultura donde se piensa que cuidar solo es una responsabilidad de las mujeres e invertir en lo que es cuidado de todas las personas que lo necesitan, desde niños y niñas, personas enfermas, personas con discapacidad, adultos y adultos mayores, de tal manera que podamos acelerar el paso y tener, tanto en México como en el resto del mundo, leyes, servicios, inversiones, donde hagamos una cosa muy importante, Ricardo, reconozcamos la corresponsabilidad que tenemos los gobiernos, los estados, las familias y el sector privado. ...de ustedes se ha ampliado a niñas, niños, adolescentes, discapacitados, adultos mayores, ahora nos daban unos datos, el propio Inegi, escalofriantes, de verdad, el hecho de que la pandemia por COVID-19 ha dejado en México a 200 mil nuevos niños y adolescentes huérfanos, ¿esto también estará en la agenda de ustedes? Por supuesto, o sea, el tema de cuando hablamos de la corresponsabilidad, estamos hablando de que como sociedades, como ha dicho la propia CEPAL, sociedades que se vuelven cuidadoras, nos hacemos cargo en conjunto de todas las personas que tienen algún tipo de dependencia o que por donde están en su vida necesitan cuidados. Cuidados. Otro tema muy importante, Ricardo, es el tema de los derechos de las personas que cuidan y hacer cuidado, ¿no?, que es un tema que se ha debatido en la Cámara de Diputados y Diputadas y que está ratificado en el Senado. A partir de este trabajo que estamos haciendo en México, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, es que el Instituto Nacional de las Mujeres, de la mano de ONU Mujeres, propuso esta alianza global de cuidados. Tenemos ya más de 40 miembros que de marzo a la fecha han dicho que queremos, gobiernos, empresas, y ayer tuvimos un evento muy importante con el Pacto Global de México que reúne a más de 600 empresas y que están haciendo ya cosas y están interesadas en aumentar su inversión, sus políticas en este tema. Nadine, este espacio se queda abierto para este propósito, lo sabes, te agradezco mucho tu presencia con nosotros hoy. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx